Esta mañana he recibido un paquete. Yo ya sé lo que es y tengo muchísimas ganas de abrirlo, así que voy a enseñároslo. Tenemos que parar aquí un momento porque quiero que veáis lo bonita que es la caja. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Es una pieza de arte y tecnología para decorar. Parece una tontería, pero qué importante es presentar bien un producto cuando lo estás vendiendo. Creo que mi cara de emoción lo dice todo. Es un cuadro del iPod Touch. Studio Grid es una empresa que se dedica a coger aparatos, dispositivos a los que les tenemos un cariño especial y con los que seguro que guardas buenos recuerdos. Entonces lo que hace es coger esos dispositivos, extraer todas sus piezas y hacer una obra de arte, enmarcarlos para que así los puedas poner donde tú quieras, en tu estudio, en tu habitación, en cualquier sitio que tú quieras. Y este de aquí es el iPod Touch. Y no sé, es sencillamente increíble. Aquí arriba pone an iPhone without a phone, es decir, un iPhone pero sin un teléfono, que es lo que es un iPod Touch. Y hay cada una de las piezas que componen a ese iPod. Todo, completamente todo. Los cables, los botones, incluso el botón de Power aquí arriba para el encendido y el botón del volumen. No sé, es como muy, muy, muy bonito. Creo que se me están notando mucho que soy muy Apple fan girl, pero me da igual. Y además, os tengo que decir algo, y es que cada uno de estos cuadros está hecho a mano. Y no solamente hacen cuadros relacionados con dispositivos Apple, de hecho, hacen cuadros personalizados. Lo que pasa es que los tienes que pedir con un poco de antelación. Si, por ejemplo, quieres que te coloquen aquí la Nintendo Switch con todas sus partes o cualquier otra Nintendo que tengas antigua. También tienen Blackberries, tienen la PS Vita, creo recordar... No sé, me parece muy bonito, muy bonito. Me hacía especial ilusión tener el iPod. Creo que todos los que somos amantes de Apple, o la mayoría, empezamos el ecosistema con un iPod. Y es como uno de esos dispositivos a los que tenemos un especial cariño. Studio Grid, que es la compañía que me ha enviado esto, no me ha pagado por enseñarlos. Lo estoy enseñando porque me apetece. Les pedí si me podían enviar uno, me lo enviaron. Y estoy muy contenta de ello. Y simplemente lo quería compartir con vosotros porque creo que os podía gustar la idea. Os dejaré el enlace a su página web, eso sí, en la descripción, por si le queréis echar un vistazo. Y ahora solo me queda pensar dónde voy a colocarlo. iPod Touch enmarcado, me encanta. Comp Lucia Chefe